¿Por dónde pasa la importancia de esto de la variabilidad a la hora de preparar la ración para los animales? ¿Por dónde pasa un poco la visión? Bueno, con respecto a la variabilidad ya hay varios trabajos que destacan la importancia que tiene sobre los indicadores productivos de las vacas, principalmente producción de leche individual, consumo, eficiencia. Bueno, desde el estudio que llevamos a cabo nosotros en la universidad, vimos muchas de las causas normalmente nombradas o relacionadas a la variabilidad en la ración de las vacas. Por ejemplo, los ingredientes, el almacenamiento de los ingredientes, el procesamiento, el orden de carga de los mismos, tenemos las cargas en movimiento con el mixar parado, la nivelación del carro al momento de la carga de los ingredientes, los horarios, los cambios en la secuencia, son los factores que hemos visto más relacionados a la variabilidad. Esto parecería algo simple, que es una rutina diaria en el tambo, pero necesita su diagramación también, digamos, para hacerlo. Sí, en general no hay una organización, simplemente se transmite de boca a boca lo que dice el asesor nutricional, quizás se lo dice al productor y el productor después lo transmite al operario, hay alto recambio de operarios en esto, entonces eso hace que sea más difícil la tarea de tener una organización en este sentido. Creemos que ahí hay mucho para trabajar en el diseño de protocolos de trabajo y la capacitación de los operarios. O sea que, teniendo en cuenta esta situación, podemos llegar a mejorar la producción en todo caso, ¿está directamente relacionado con la producción esta estrategia? Sí, por supuesto. El lado positivo de todo esto es que tenemos un montón de variables sobre las cuales trabajar y que probablemente nos den muy buenos resultados, muy buenas respuestas. Al contrario, ¿estos son errores comunes que hoy vemos en los tambos todavía, digamos? Sí, totalmente comunes. Nosotros hicimos un estudio preliminar solamente en 10 tambos que son tambos reales de la provincia de Córdoba y sí, de estos errores que te nombré son muy comunes en los tambos que visitamos nosotros. Pablo, hablaste de la calidad también del alimento, ¿no? Que muchas veces se observa humedad o lo que sea, muchas veces cambia la tonalidad. ¿Esto también no es una cuestión menor, digamos? No, no, por eso. Yo siempre veo que las recomendaciones de muchos asesores son tomar muestras de los alimentos para hacer composición química, pero vemos errores bastante más básicos, hemos visto errores bastante más básicos como que a simple vista se ve el alimento en mal estado, está totalmente podrido, caliente, negro y sin embargo se carga en el mixer y se entrega a las vacas. Claro. Bueno, esto es una cuestión de monitoreo, de vigilancia permanente, digamos, del silo en todo caso o del origen del alimento. Sí, de los alimentos húmedos, hemos visto alimentos de mal estado, los silos principalmente, pero también los henos y algunos concentrados húmedos.